y cuánto ganas cuando vayó por ti baby yo lo pago vaya ay ay desconfiada ay te lo ganaron barbie ahorita va a la clima a ganar ok pero ella es amor algo desconfianza esta loca yo lo tengo no hay que ir a él arriba en medio ya en el tapón como otros dos baby otro tiro vaya es con la punta del pie porque así no te lo va a contar no te lo cuentas pégale baby confío en ti baby arriba baby arriba es que es el juego de la estafa sí pero un chiripón puede salir quiero la foto julio ya fueron ok fíjate que yo siempre gana con chiripa foto así como que te halla la boca foto foto mala y la toma no 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 ¡Gracias! ¡Aquí viene una mujer a participar! ¡Vaya va a participar! ¡Vaya va a participar! ¿Tú? ¿Quién es él? ¿Para qué? ¿Quién es el primero? ¡Me siento orgulloso! ¡Primera vez de estar aquí en San Salvador! ¡Vaya papaya! ¡Dime una mujer que va a pegar! ¡Gusto! ¡Gusto! ¡Gracias! ¿Qué van a hacer aquí? ¡Gracias! ¡Estuvo muy cerca! ¡Estuvo muy cerca! ¡Tiene que meterle a unos hoyos! ¡Tu momento de brillar, Barbie! ¡Tu momento de brillar! ¡Ahí va! ¡No se pudo, no se pudo! ¡Ahí andamos a la Barbie también! ¡Por si quiere participar! ¡Vení, Barbie! 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 jugó a fútbol, en otro multiverso Bárbaro Barbie ¡Ay, Barbie! Aplausos por favor ¡Fuerte el aplauso a la Barbie! Ahí está, mi estimado Ken, venga para acá, Ken ¡Feliz, vení! Aquí está Ken ¡Los premios! ¡Se los vamos a regalar! ¡Listo! Y la bolsa, y la bolsa ¡Lando! Pero, vamos a ir a tener que comer una foto ahí ¡Ay! ¡ właul como recogí! ¡En Ken, adoro listo! ¡Jajaja! ¿Sabes que sí es la sensación, la Barbie? Radio Incorporaciones, pero ven ¡Ahí viene la Barbie! ¡Papá para todo! ¡Ya ves, ya ves! Por lo menos no es de Ken o algo ¡Alierte Spiderman! ¡Spiderman! Ah, con Spiderman que también somos una foto ¡Y acá en Summerland estamos regalando varios premios! cerca siguiente participante le va a pegar uno más muy cerca el lunes todavía va a verlo aquí en dentro creo para estar la hora que está lleno porque como eso de las 6 7 va a estar requerido a la noche no se diga quien para mí quien o en la xxxl y que es una chamarra para el agua a julio le queda a la noche se amarra para el agua me sirve quien la guarda quien la guarda la Barbie a todos los premios Barbie ya ve usted la sensación del momento pregunta para Barbie en todo juego mecánico en cuanto quiera superman conquístalo 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 Barbie conquístalo Barbie Barbie Mary Jane le llegó Mary Jane eres tú Mary Jane no, no quiere tú no eres Mary Jane Mary Jane vámonos Barbie yo no me toque la baña no, no ahí subimos la Barbie en el gusanito que sea la puntita en todas en todas en la puntita en el gusanito a donde vamos a dar la vuelta o nos vamos directo a la rueda no, vamos a dar la vuelta sí, vamos a dar la vuelta aquí por arriba o por abajo Barbie cuál le gusta la bájula de arriba mi Ken decidirá usted vamos arriba pues vaya vamos pues allá están los cirqueros es tu novio mire Ken Ken su Ken gracias papi para que juegue gracias me pe yo tuve uno de esos ¿qué era Kama? Gameboy se llama ¿qué es eso? juego de los de Mami lléveselo al Pop a ellos les gusta web videojuegos no sirve es un tronco recolectando ¿qué juego tiene? ¿qué juego tiene? ¿qué juego tiene? ¿qué es Ketris? todavía no creo tal vez sirve fíese sí, guárdelo 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 este me pegó este juego pero quítate eso ¿verdad? que te marca con el ayamana te pongo a verla me pegó un arruñón me pegó un arruñón ¿qué? ¿quién? el gen ¿qué? ¿qué? ¿quién? sí yo tengo un arruñón también tal vez lo pueda dar producciones morales circo produciendo un espectáculo divertido y diferente así que la una se me hay barbec señores ¿de dónde están hablando? ¿de dónde están hablando? allá el paréntesis de barbec lipos hija allá mis señores en la murita duh hur muy fuerte hur jajajajajjajajjajajjaja ahí viéndole barbec yo voy a ir a buscar que es de lo que a bailar eso es el pescado que venga a bailar con la Barbie pescado me galodón con la Barbie me vieron el pescado ella es la rueda de las muestras patronales la Barbie vaya Barbie, hace famosa es un momento de brillar Barbie la música pida pida la música pida la música pida la música la música hacia arriba y va a decir que le dijera que era gringa aunque la piel dijera lo contrario pero que le dijera que era gringa que le dijera que por lo menos dijera que era gringa por el menos que la piel dijera lo contrario ya me entendió es que no escucho por la bulla esa y lo mueve y lo mueve palma 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 eso mira como la madre mira como la madre como la madre a 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.